La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial dejó inaugurado el Club Deportivo Andrés Urbano en la comunidad El Chucho La Yuca, obra que había sido demandada por décadas por parte de los residentes de la zona. Como lo ha dicho el presidente, en cada uno de los encuentros, de cada una de las juntas de vecinos, hay cosas pequeñas que pueden realizarse, pero hay cosas pequeñas que quizás impactan más que muchas grandes. Y esta es una de las hojas pequeñas que impactan mucho más. Y por eso, desde la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, estamos impactando más de 85 sectores en toda la provincia de Santo Domingo. El presidente de la Comisión, Rolfi Rojas, informó que la infraestructura forma parte de diversos trabajos que está llevando a cabo la institución para la construcción y readecuación de instalaciones deportivas a nivel nacional. En ese orden, el vicepresidente de la Comisión, Héctor Luis Bautista, destacó que son los comisionados y colaboradores que de manera directa permiten sembrar en cada rincón un granito de esperanza a través de pequeñas obras que generan gran impacto en el país.